¿Alguna vez te has preguntado qué pasa en las transmisiones en vivo de Que Cura TV? Hola, soy Water. No, yo soy Water. ¿Se acordarán de la vez que les enseñé mi pezón? Oye, Weedy, pero tu pezón no puede hacer esto. Pero mis pezones brillan en la oscuridad, así que me vale verga. Ay, chicos, no se aguantan, son una bomba. Y, Saru. Mande, cheque. Estás bien bonita. Sí, 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 gracias. Ay, no, siempre no. Ay, sí, ay, sí, estarás tan sensual. Sí, la neta, sí. Disculpen, ¿alguien dijo sensual? ¡Iiii, para sensuales yo! ¡Iiii! Ay, chicos, no, yo les gano. Yo soy Weeweyallegos y no hay nada más sensual que una quesadilla. Oye, yo, ya, yo. Ay, yo, ya, yo. Ay, yo, ya, yo. ¡Oh, my, yo, ya, all KP5! ¡Aquí ya, yo, ya, yo! Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete al canal!